Nos acompaña Adriana María Acevedo, ella es la gerente de Aupan Televisión. Adriana, bienvenida a UNS el informativo y contémosle a todos los televidentes acerca de la entrada del nuevo canal de televisión para el sistema de televisión comunitaria. A partir del 17 de marzo entra en la frecuencia 15 el canal Winesport. Este canal había sido sugerido por todos los asociados y usuarios de la comunidad andina y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para ponerlo en un semestre, iría hasta el mes de septiembre. En este semestre haríamos un sondeo de qué tal acoge la comunidad este canal y una encuesta para mirar si continúa en el mes de octubre o se quita del aire. ¿Por qué? Porque este canal tiene un costo por usuario de 3.654 pesos y eso sí queremos que quede muy claro en la comunidad porque sería en la asamblea del mes de octubre que se determinaría si se incrementa la factura para asumir el costo de este servicio. ¿Es decir que las gestiones para adquirir este canal siguen? Las gestiones siguen, esperamos que la comunidad nos acoja esta iniciativa y que pensemos no solamente en nosotros, que de pronto no nos gusta el deporte, sino en los hogares andinos que se han estado deteriorando por las situaciones que vemos en las calles, enfrentándose de pronto las barras, haciendo un llamado entonces a que seamos solidarios y a que de pronto aprobemos cosas buenas para la comunidad de antes. Ahí está entonces para todos los amantes al deporte, WinSport en la frecuencia número 15.